Tenemos una cierta carencia, un cierto interés en escuchar chatarreros de todas partes del mundo. Entonces, claro, qué menos cuando llegamos a México, llegamos con la ilusión de encontraremos un chatarrero, hemos tenido esa suerte. Ha grabado un chatarrero, entonces vamos a poder escuchar desde Ciudad de México un chatarrero mexicano. Se compra colchones, tapores, respiradores, estupas, ¡Ahora! ¡Nosan! ¡Gobando del Fierro Mío, que vengan! Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué ha pasado aquí? Bueno, bueno, bueno. ¿En serio? ¿Pero qué ha pasado aquí? Lo han... O sea, aquí no... A ver, a ver, a ver, a ver. Yo, yo, yo. A ver, a ver, aquí no se ha ensayado nada. ¡Madre mía!